¡Hola! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy vamos con otra transformación de calzado pero esta vez será cómo tener tres modelos distintos con sólo una sandalia básica rectifico porque tres son las ideas que yo os voy a dar pero luego podéis hacer cinco, diez, quince, todas las que se os ocurran voy a utilizar este modelo, sandalia con una tira y lo primero que necesitamos es velcro yo lo he encontrado del mismo color pero esto no es obligatorio no os obsequéis si no lo encontráis porque va a quedar tapado y luego no se va a ver nada lo primerito de todo va a ser cortar una tira del mismo ancho que la tira de la sandalia este es adhesivo así que lo coloco sin más pero si no lo fuera lo pegáis con la pistola de silicona yo en la sandalia siempre pego la parte más suavecita pero esto no sé si es una manía mía, no es importante y sobre la otra parte, sobre la que pega, es donde vamos a empezar a montar nuestros adornos el primer adorno que voy a hacer es una tira de borlas ya las hemos hecho más veces pero para el que no lo haya visto cogemos un cartón del doble del largo de nuestra borla y empezamos a enrollar hilo, hilo e hilo yo en este caso las he hecho muy gorditas y utilizando hilo de bobina normal esta forma del tamaño de cartón del doble de lo que queramos precisamente es para que queden borlas muy gorditas porque ahora sacamos el cartón y con un hilo doble anudamos en la mitad damos unas cuantas vueltas y anudamos 1 y 2 cortamos los extremos agarramos el centro, volvemos a doblar cogemos un hilo y volvemos a dar unas vueltas y otro par de nudos para cerrar estiramos bien y si tenemos que igualar, igualamos yo he hecho de varios colores y he ido poniendo una dentro de otra abrimos bien la borla ponemos silicona en el medio e inmediatamente ponemos el inicio de la otra y bajamos y una vez que ya tenemos hecho el primer adorno cogemos la otra parte de nuestro velcro y pegamos por la parte de atrás si vuestro velcro no es adhesivo, esto mismo también con la pistola de silicona incluso si intentáis despegar y veis que no pega mucho reforzadlo con la pistola también y ahora a casa del velcro y primer modelo de sandalia luego los flequitos hay que peinarlos un poquito, que también se despeinan quitamos y vamos con el segundo el segundo va a ser un modelo un poquito más festivalero, florido este viene muy bien así para una ocasión bbc, boda, bautizo, comunión o tenemos un evento de última hora y podemos solucionarlo con un vestidito normal y ponerle el toque en los pies las que voy a utilizar son flores de tela normales de los chinos pero dependiendo de la ocasión podéis utilizarlas mejor o peor directamente cortamos por el tallo y pegamos a la parte de detrás del velcro en el caso de las flores como tienen esta piececita de plástico que no hay que quitar porque si no las flores se sueltan si o si tenemos que reforzar con silicona de tal forma que el velcro esté pegado a la hoja reforzar por todos los lados porque la silicona cuando pega tela con tela es muy duradero y ya tenemos el segundo modelo de flor en flor y el último es una idea un poquito más casual boho, hippie, como queréis llamarlo y simplemente he comprado una tira con flequitos cortamos un trozo un poquitín más largo que nuestra cinta de velcro para que quede bien rematado y podamos doblar las esquinas en la esquina por dentro un puntito de silicona y doblamos para adentro hacemos lo mismo en la otra y por último la pegamos a nuestra cinta de velcro y de la cinta de velcro al otro velcro estas así más sencillitas para unos vaqueros un vestidito normal imaginaros con este método la cantidad de sandalias que os podéis hacer y aunque me repita quiero volver a recalcar que es importante que esta tira esté bien pegada y que en el caso que por ejemplo tengáis una ocasión y solo lo queréis hacer para un día pues en ese caso vais a hacerlo en una tirita de fieltro y para no estropear la sandalia coseremos el fieltro damos una puntada sacamos por fuera y pasamos por abajo sacamos la aguja por el fieltro y para el otro lado puntada a un lado y por dentro y de esta forma sujetamos toda la cinta de fieltro al zapato no estropeamos la tira y en esta tirita de fieltro podéis poner lo que queráis un saludo Gracias por ver el video. Pues hasta aquí el video de hoy. Estoy deseando ver todos vuestros modelos, que me encanta cuando me lo enseñáis. Y siempre me preguntáis, Gloria, ¿cómo te mandamos las fotos? Para mí la forma más cómoda, porque enseguida me sale el aviso, es en Instagram, arroba Mimo de Mami. O bien me etiquetáis o ponéis el hashtag Mimo de Mami, que yo casi todos los días entro y voy viendo lo que hacéis. Y por supuesto, si os ha gustado, dedito arriba, decídmelo en los comentarios. Yo esto lo digo al final, pero es que es muy importante, no lo digo por decir. Si dais un like o comentáis, YouTube piensa que mis vídeos son importantes y gustan. Y es la única forma de yo poder seguir haciendo vídeos. Eso, y que os suscribáis aquí si aún no lo habéis hecho. Un beso muy fuerte y hasta el siguiente. Adiós.